Hola, muy buenas a todos. Soy Womper y estoy aquí con Javitsumadrid. Hola. Y bueno, pues como algunos de vosotros sabréis, no todos a lo mejor, ayer subió Call of Duty a su canal de Youtube un nuevo trailer gameplay del esperado DLC 4 de Black Ops 2, en el que se nos muestran un poquito los mapas multijugador y un poco más el mapa zombie. Como de los mapas multijugador ya hablamos en otro vídeo, que lo dejaré en la descripción. Vamos a pasar más directamente a hablar un poco de lo que se ve en el trailer del mapa zombie, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a empezar con ello. Además de que ya que ha salido hoy el pack en Xbox, vamos a explicar algunas cositas que hemos podido ir viendo en diferentes gameplays, ¿vale? Así que, si alguna cosa de las que decimos no están en el trailer, no os preocupéis. Lo primero que se ve en el trailer es una nueva ventaja. Aparece un zombie disparando, ¿vale? Se trata de una nueva ventaja y tendréis que diferenciar, porque nosotros llamamos ventajas a los por dos, a la baja instantánea, al kaboom, al carpintero, para diferenciarlo de una bebida, ¿vale? No es una bebida, es una ventaja. En la que, si la encuentras por él, si la deja un zombie cuando muere, la coges y tú automáticamente te transformas en zombie. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que puedes usar tu arma, los zombies no te detectan, por lo tanto no van a por ti y te mueves más rápido. Lo que no sé es si al cogerlo será como la máquina de muerte, que la tienes tú solo o si la tendremos todos los de la partida. Yo creo que va a ser solo el que la coja, pero no estoy seguro porque tampoco lo hemos podido ver en ningún vídeo así claro. Lo siguiente, pues el tanque que nos llevará de un sitio a otro del mapa, cuando estará, a ver, nos va a recorrer todo el mapa, pero solo cuando lo paguemos. Estará parado en una zona del mapa en la que tú vas, te montas, pagas 500 puntos y te da una vuelta entera al mapa. Y se vuelve a quedar ahí parado hasta que vuelvas a pagar. Sí, al mismo sitio de donde lo has cogido, te vuelve a dejar en el mismo sitio. Exactamente, no es como el autobús de tránsit que se movía todo el rato, sino que solo se mueve cuando tú le pagas. Y si te bajas en mitad de trayecto, pues el continuará hasta llegar al punto de salida. Otra cosa que también se ve en el trailer, son una cosa, bueno, son cetros, ¿vale? Yo los llamo cetros de poder, no sé qué nombre tendrán en realidad, pero parece ser que... Cetros, lanzas, no lo mismo. Sí, es una especie de arma nueva que quizás tenga también cierto papel en el aster egg del mapa. Y hay cuatro, cada uno con su propia habilidad. Uno de ellos lanza hielo y congela a los zombies, hace que a veces más despacio, como ya hacía el aullido invernal. Otro, lanza rayos y ahí tiene el mismo efecto que la Wunderwaffe. El tercero dispara fuego y los quema. Y el cuarto, que es el que no se ve muy bien en el trailer, que es como la Thunder. Lanza ondas de aire y los manda a los zombies a tomar por saco volando. También aparece, bueno, en el trailer no aparece, pero en el mapa sí, hay una nueva máquina de bebidas. En la que pagando 1.500 puntos nos dará una bebida al azar. Es como la caja que te da un arma al azar, pero aquí te da una bebida y es más caro. Es una medida bastante recomendable en el mapa para sobrevivir, porque bueno, 1.500 te sale más barato que las ventajas normales. Sí, pero tiene trampa también. Porque si, por ejemplo, tú lo que esperas no tienes ventajas. Tú empiezas a comprar y compras esperando que te toque más barata el titán. Y claro, tú compras esa bebida al azar, te toca prestigilación. Compras otra vez, te toca Dr. Chungo. Compras otra vez, te toca doble bala. Ya solo te queda un hueco para tener el titán. Y va y te toca el revivir rápido. Y resulta que ya has ocupado todas las bebidas y te falta el titán, por lo que te van a matar enseguida y lo que has hecho es gastar el dinero. Por lo que yo recomendaría coger primero las bases de las bebidas, por ejemplo el titán y otra más que os guste, o sea, normalmente el titán, y luego ya comprar al azar. Y bueno, pues pasando al siguiente tema, el mini jefe que hay en el mapa, es un zombie que va montado en una especie de, es un traje así como si fuese una escafandra. Es un jefe que hace, aquí sustituye al policía super fuerte que había en Mob of the Dead. Y bueno, pues debe ser igual o más duro todavía. Así que nos lo pondrá difícil y será bastante interesante enfrentarnos a él. Y de los robots que aparecieron en el primer trailer también, parece ser que habrá tres que pisarán ciertas zonas del mapa. No sé si aleatorias o siempre las mismas, ya veremos. Y que nos podrá aplastar a nosotros. No sabemos si nos matará instantáneamente, que lo más seguro es que sí, o si nos dejará para que nos reanimen, ya veremos. También puede aplastar zombies, claro. Y nos impedirán pasar por esa zona mientras esté el pie. Eso es de sentido común. Y por último decir que, bueno, como ya se vio también en el primer trailer, pues aparecerán zombies templarios. No sabemos si será en todo el mapa, o si serán en una sola parte de, en una zona determinada. A lo mejor en la zona de la excavación aparecen solo. Y tampoco sabemos si vendrán junto a más zombies, o si será una ronda solo con ellos, como si fuesen los perros, no sé. Ya veremos cómo serán, pero son jefes propiamente dichos del mapa. Son los otros jefes junto al zombie con escafandra, al titán ese. Y bueno, pues creo que no nos dejamos nada, ¿no Javi? No. Así que nada, os dejo en la descripción el vídeo en el que ya hablamos de los mapas multijugador. Y os dejo también el trailer este, para que lo veáis, les deis un vistazo, que bueno, está interesante. Tampoco es muy largo, pero bueno, tiene sus cosillas. Y nada más, pues ya sabéis, dadle un like a la noticia si os ha gustado, añadid la favorita si os ha encantado. Y suscribíos para más vídeos de este tipo, ¿vale? Venga, adiós. Hasta luego.